Música Hey que tal amigos de Ultra Televisión, yo soy Aranza y recuerden formo parte del Escuadrón Ultra Que creen, pues el día de hoy nos volvemos a ir a las calles de Aguascalientes A recolectar cositas para nuestros viejitos hermosos que tanto lo necesitan Y pues por qué no, todavía es un mes, agosto, así como no ¿Quieren verlo? Acompáñenlo Hey que tal señora, ¿cuál es su nombre? Soy María Inés Aburroja O sea, no la agarramos aquí ocupadona en la comida No, pues terminando Bueno, les explico rápidamente, venimos a las calles de Aguascalientes A recolectar cositas para nuestros viejitos de los asilos ¿Con qué nos va a apoyar el día de hoy? Pues con una cobija, ¿qué le parece? Perfecto señora, muchísimas gracias Señores de Lucía de Salomán, agradezco muchísimo Nosotros también Gracias señora, que tenga buena tarde ¿Qué tal amigo, cuál es tu nombre? Es Alberto ¿Qué agarramos aquí en el jardín? Un ratito Mira, te explico rápidamente, venimos a las calles de Aguascalientes Pues a recolectar cositas para los viejitos de los asilos ¿El día de hoy cuándo vas a comprar? Ahí con chamarras, pantalones Pues con estas cobijas y con sábanas Perfectísimo señor Tanto nosotros como ellos se lo van a agradecer mucho Usted sabe que es muy importante ayudar a los que menos tienen No, está muy bien ¿Cómo se siente de donar? Muy bien, muy bien ¿Se siente bien, pantalones o no? Muy suave Muy bien, muchas gracias señor Si quiere, o lo he hecho No, si quiere he hecho lo he hecho Con esta cobijita en la sobrecama Muy bien señora Muchísimas, muchísimas gracias Tengo bolsa, tengo una muy grandísima No, así está bien, no se preocupe Muchísimas gracias señora, que tenga buena tarde ¿Cómo te sientes de donar esto para la gente que más la necesita? Vamos a gusto Como toda una necesidad que todos tenemos Claro, porque también nosotros nos gustaría que nos ayudaran cuando no nos ayudaran Claro, claro Muy bien, muchas gracias ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? No, pues aquí a mi amigo Don Lalo que estamos con él ¡Saludos Don Lalo! Muchísimas gracias Así es, ya terminamos por el día de hoy de recolectar cositas para nuestros viejitos Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo apoyando Y yo lo invito a usted para que también guarde cositas que ya no utilice Y nosotros podamos pasar a sus casas para irse a llevar a ellos que tanto lo necesitan Bueno, yo soy Aranza y vivo la vida ultra